¡Quintos, pro! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Quítate el sniper! Claro, usame el sniper Es buena, cabrón Claro que es buena Mira como te los pego ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Vale, cabrón! ¡Ale guaya, tonatito! ¡Vente, cabrón! ¡Entra, entra! ¡Entra! ¡Estás cagado! ¡Nada, qué pasó! ¡Nada, qué pasó! ¡Nada, qué pasó! ¡Nada, qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Vale, cabrón! ¡Qué pasó! ¡Vale, jodido, puerco! ¡Aaaah! ¡¿Dónde vas?! ¡Vale, tranquilo! ¡Ale, cabrón! ¡Ale, dame bicho, cabrón! ¡Ale, dale, dale! ¡A que siga dando puño, pendejo! ¡Qué, cabrón! ¡Eh! ¡Ale, cabrón! ¡Ale! ¡Huele bicho! ¡Ale, dale! ¡Huele bicho, cabrón! ¡Ale, jo! ¡Huele bicho, ché Ele God save! ¡Ah! ¡Ale! ¡Cabrón! ¡Qué! ¡Ale! ¡Huele bicho, ché! macho que paso guayaste este me hace mejor no esta dura verdad viste lo que aprendo dale donde tu vas pero pelea a tiro cabron eeeeh ay este cara dale eeeh 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 que paso cabron no te veo eeeh 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 ¡No! ¡Diablo, cabrón! ¡Jate bien duro! ¡Turado! ¡Me pasó! ¡Cabrón! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡No! ¡Fallé! ¡Fallé! ¡Fallé tiro! ¡Fallé tiro, cabrón! ¡Cabrón! ¡Pero yo te doy tiro! Eso es que no me gustaba este juego, cabrón. Porque si alguien se mueve bien, es difícil matarlo. ¡Mira eso, cabrón! ¡Estabas un tiro, cabrón! ¡Y no te pude matar! ¡Ya no es de movimiento pro! ¡Fallé, cabrón! ¡Moté este es pro! ¡Tú no eres pro! ¡Hijo de puta! ¡Tú no eres pro! ¡Estoy bien rápido, este cabrón! ¡Estás cagado! Mira que porros. ¡Otra vez está tirando bomba! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vencer! ¡Te ha cagado! ¡El es de mola! ¡El es de mola! ¡Pío mío! ¿Qué pasa? Ay, no seas loco. Aquí estás a mí una toda loca. Ay, loco, tienes lo mismo que tú, pendejo. No, 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 no tienes. ¡Pero al puño, cabrón! Estás tratando de correr por las paredes y aquí no se puede. Es pendejo. ¡Ay, tonato! ¡Ay, tonato! ¡Tolato! ¡Yo te llego a partir! ¡Tienes UAV online! No tienes UAV, hijo diopuerco. ¡Pero eso es lo mismo! ¡¿Qué pasó, cabrón?! Me quedé pillado. Ay, tonato, tú no sales conmigo. ¡Ay, qué asco, cabrón! Ay, yo te doy tiro. ¡Qué tramposo! ¡Pum! ¡No ha de puño! ¡Este es tramposo! ¡Qué tramposo! ¡No ha de puño, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Vente, vente, vente! Cabrón, yo me elegí. Hice para atrás y aún así me dio. ¿O qué es? Mira eso, cabrón. Es que yo gasto todo el de esto. Y cuando tú me disparas me quedo quieto. No me muevo mucho. Por eso es que tú lo guardas. Tú no lo usas todo. Tengo que usarlo así. ¡Ay, cabrón! ¡Pero he mejorado! Me bloqueo la primera vez en el 1v1. ¡Vente! Mira cómo es alto el de disparo. ¿Qué? ¡Jajaja! Vente, ya te aplasteo, de verdad. ¡Vente, qué pro! ¡Qué pro! ¡Eres de movimiento! ¡¿Qué paso?! ¡¿Qué paso?! ¡Vente, UAV! ¡Va a riar! ¡Está bien! ¡Venta, gasta, gasta, gasta! ¡Vale, dale! ¡Ay, qué tramposo! ¡Cabrón, me has hecho 20 kilos a puño! ¡Ya te estuviese ganando! ¡Mira! ¡Qué falco, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué falco! ¡Cabrón! ¡Este, cabrón! ¡Qué malo! ¡Ale, dame puño, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué malo! ¡Eehh! 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 ¡Ale, dije, la gran puta! ¡Eehh! 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 Jajajaja Me ha llevado Iiii hay este movimiento Iiii Ah me salio Yo te di Yo te di cabron Yo te di Que malo Ah que malo si me caiste encima Que paso que malo que malo Que paso cabron Fue partia ahi Gonfai Gonfai papi gonfai Gonfai dale dale Es el gonfai mi si Ale cabron Nooo Si no me hubieses matado a puño Te estuvieses ganando Nooo Has hecho como 10 kills a puño cabron Por que te acercas a mi No me acerco cabron Es que caes ahi tu Gente pero acercate a la puertita O voy yo Eh 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 de cabron Ay este cabron tu no sirve Tu no sirve cabron Tu no sirve cabron Tu no sirve Si No Si Si Tu no sirve Si No Si 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 Dale cabrón Guaya mamabicho Ay que loco Ay caño te hubiese ganado Si no me hubiese matado Si no me hubiese matado Yo te lo juro que te hubiese ganado Yo no puedo brincar y disparar a la vez Yo si quieres ver, mira No bro, no bro Ay A ver si me encuentra Es que lo puedes devolver, dale a 3 El R2 creo Jijiji Jijiji Jajaja Ay cabrón Ehh Que puerco No Dale que paso Ehh Ey Ehh 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 Ay yo no sabia que estabas ahi cabrón Y yo entre como un pendejo Buscando la bolita esa Que asco, yo estoy disparando para ahi No te mato Bueno bro, GG Y Mio Yo tambien lo tengo Yo tambien lo tengo Aaaa 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 Me tiró eso Aaaa Te lo pegué Ehh No Ay cabrón Que ah Como era que se devuelve No se, no me deja devolverla No 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 Vente 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 Jijiji ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ah! Le gusta el que yo tengo, ¿verdad? ¡No, no, por favor, Dios mío! ¡Vuelve! ¡Pero dale, vente! ¿Qué vas a hacer? No, bro, por favor. Perdona, bro. Mira, hay un palla, cabrón. No, bro, por favor. ¡Ah! Aquí hay un marido, así que... digo... ¡Vuelve! Así que... ¡Vuelve! ¡No seas maricón, dale! ¡Ay! ¡Voy, voy! ¡Ay! ¡No! ¡Qué asco! ¡Era! ¿No? ¡Pues tu puja en el chino! ¡Ay, we puta! ¡Era! 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 ¡Ya, bro! ¡Terminaste! ¡Era! ¡¿Qué?! ¡Era! 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 ¡Cabrón! 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 ¡Hueve bichos! ¡Iva Cristiano! ¡Qué guajosa recolida! ¡REVOLTA! ¡Révolta! ¡Qué guajosa recol... ¡REVOLTA!